Carol es una paciente muy simpática, por cierto. Ella vino de Orlando con una amiga. Ambas se realizaron procedimientos en My Cosmetic Surgery. Empezamos con Carol y después entonces vamos a tomarle el testimonio también a la amiga. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Pues mira, muy contenta y sobre todo agradecida de Dios de que cae en buenas manos. Asimismo, se hizo tomitoc y liposucción de diferentes áreas. De la cinturita para afinársela y también de la espalda para eliminar los llamados rollitos que no le gustan a nadie. ¿Y cómo supo de nosotros? Una pregunta que siempre hago, sobre todo cuando los pacientes vienen así de lejos como ustedes, que son de Orlando. Ah, porque en el lugar donde yo trabajo hay dos personas que se hicieron los procedimientos de tomitoc y liposucción y ellas me recomendaron este lugar. Yo los contacté primero por teléfono y después quise venir personalmente a conocer el sitio. Y bueno, hasta que contactamos directamente, pusimos la fecha de la operación y ya. ¿Qué basaba en su cuerpo específicamente que quería cambiar? Pues a mí no me gustan los rollitos y entonces después también tenía mucha piel flácida y ya, pero ya todo eso se desapareció. Claro, antes seguramente le incomodaba ponerse un bikini, ponerse determinada ropa y ahora... No. Ahora solo está esperando que lleguen los dos meses para irse a las compras. Sí, para ir a lucir, a ir a lucir todo lo bueno que ha quedado de mi cuerpo. Oye, y cómo... una preguntita, Carol, porque estaba la amiga suya que también se realizó. ¿Qué procedimiento? Ella se hizo un tomitoc. Ok, un tomitoc. Y usted con su tomitoc y su lipo, ¿cómo se cuidaba mutuamente aquí en Miami? Pues no, yo gracias a Dios tengo mi nuera, que la mamá vive acá. Entonces mi nuera vino conmigo desde Orlando y ella es la que nos ha cuidado muy bien con las instrucciones de las enfermeras de acá de Cosmetic Surgery, que le enseñaron a ella cómo tenía que cuidarnos. Eso es muy importante. ¿Se sintió entonces segura en nuestras manos? Súper, súper. Agradecida con Dios primero. Pero muy profesionales todos. Así mismo. Entonces, ¿recomendaría a My Cosmetic Surgery a aquellas personas que están pensando realizarse algún tratamiento o cirugía cosmética? Claro, 100%. ¿Ya se sabe nuestro número? 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.